Me encontré esta botella de perfume, le voy a poner un poco de tinta y ¡tarán! Me convertiré en la gran artista. ¿No me creen? ¡Miren! Rociamos un poco por aquí. Luego con el pincel lo esparcimos y esto comienza a tomar forma. ¡Tururú! Una clase de pintura jamás antes vista. ¿Qué tal me quedó mi flamingo?